Y señores, horas antes de fallecer, una mujer filmó un video en su celular donde denunció la falta de atención en el hospital en el que se encontraba y responsabilizó a los médicos de su situación. Rosa Reyes nos cuenta del malestar de la familia de esta paciente al enterarse de esta situación. Miren, mi hijo, yo estoy desde las seis y media en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. Esa es Nery Gil Ferreiras, quien en su desesperación para ser asistida por el malestar que sentía se queja del poco interés mostrado por médicos del hospital presidente Rafael Estrella Ureña en la ciudad de Santiago. Y estoy llamando a los doctores y ellos no hacen caso. Si me pasa algo, ya ustedes saben. Fue por falta de deligencia. Así que ya ustedes saben. Tras el hecho, los parientes pidieron a las autoridades de salud del referido hospital investigar su muerte e imponer sanciones a los responsables. Hay directores de salud pública que tome caja en el asunto que nuestra hermana se murió por falta de los médicos. Vaya a ver lo que se va a resolver, lo que se haga, porque imagínense. No fue un perro que se murió. Nery Gil Ferreiras, quien según el acta de defunción, falleció debido a insuficiencia respiratoria, fue sepultada en su tierra natal del municipio de Esperanza. Los familiares de la mujer concedieron esa entrevista a Noel Rodríguez, a quien le explicaron que esperan una pronta respuesta a su reclamo. Rosa Reyes, CDN.